Hablando sobre las bondades del clero mexicano, vamos a narrar un pequeño caso para que nos demos cuenta de que esta gente es tan nefasta, tan malandrina y que además nos quiere manipular según diciendo que ellos son los buenos. Les voy a contar el caso, voy a cambiarle el nombre a la persona que protagonizó esto, le vamos a poner María, es una chava de 14 años que estaba en un orfanatorio que también tenía escuela, eso sucedió en Córdoba, Veracruz, hace más o menos 15 años y pues resulta, no más, un poquito más, como 18 años y resulta que esta chava estaba en este lugar que es una casa hogar y entonces había una monja que era la madre superiora, que era muy amable, muy buena, muy trabajadora y entonces bueno, pues a todas estas niñas que no tenían familia, pues ella siempre estaba muy pendiente de ella, era una buena persona. En realidad lo que ocurrió es que la monja al tomar posesión de este nuevo cargo, lo que encuentra son diferentes fallas administrativas. Ahí el caso me tocó muy directo porque me pidió que yo viera, que le aconsejara sobre lo que había encontrado. Había encontrado ocho cuentas de banco de la monja anterior en donde se movía el dinero, donde se estaban transando la lana dentro de esta congregación religiosa. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como ella le mostró a una persona que no era religiosa, en este caso un laico, lo que estaba pasando, a ella le hicieron un juicio eclesiástico, la condenaron y la movieron de ciudad, la mandaron muy lejos. La niña esta de la que hablamos al principio se queda sin esta protección que tenía y entonces quien queda de madre superiora es una mujer nefasta que decide un día estar contra esta chava porque decía que era como muy salvaje. Esta niña, en una de esas desesperaciones que tiene, no sabe qué hacer, se mete a comer a la cocina, encuentra una botella con rompope, se toma el rompope y la monja esta que acaba de llegar dice que es una borracha, una alcohólica. ¿Qué creen que hace la monja bondadosa en ese punto? De ellas están tan amorosas. Pues decide mandarle a una granja, esas granjas que hay salvajes en diferentes lugares, que supuestamente lloran a la gente, bueno pues la manda a la granja la chamaquita de 14 años. Obviamente pues ya se imaginan todo lo que pasa en esas granjas, les gritan horrible, agua fría, lo que ustedes quieran, es terrible lo que pasa ahí. La chavita se escapa, la chavita se escapa y llega a buscar a una maestra, esa maestra la acoge, bueno pues ya están ahí tratando de sacar adelante a esa chavita, esta chavita va a ver a una compañera de escuela, la monja ya le había dicho a todos los papás que esta muchacha era un problema, y entonces cuando llega con los papás, los papás ven a la chavita afuera, una familia natural, católica, ven que afuera está esta niña, que la monja dice que es mala, y llaman a la policía. Y la policía llega y toma a esta adolescente y la meten a los separos, y de los separos, que es algo ilegal lo que hicieron porque fue directamente meterla con gente, pues terrible y además por la edad que tiene, sin tener protección ni nada, pues va para adentro. Entonces esta chavita se acuerda de mi número de teléfono, me llama y me dice, oye Gálic, la madre fulana me dijo que cuando me pasara alguna cosa, que tuviera un problema, me llamara usted, me encuentro en esta condición. Oh sorpresa, ¿no? Entonces, a buscar abogados, llegamos, encontramos una abogada muy buena, nos empezó a colaborar y de pronto pues para sacar a la chavita, y esto era contrarreloj, un adolescente no puede estar en un lugar donde hay gente adulta, detenida, no debe de ser además, con cualquier clase de detenidos. Pues resulta que, pues piden dinero, para liberar a la chava, es el proceso. ¿Ustedes qué harían si tienen a una adolescente de esa edad, tan maltratada, metida en unos separos terribles, de Córdoba, que además era espantosa esa cárcel que tenían ahí, porque los separos estaban y luego, luego era la cárcel ahí en el Palacio Municipal. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo hubieran sacado a la chavita? ¿Qué hubieran esperado que pasara? Ahora, honestamente yo les voy a decir qué dicen. Yo le llamé a una persona de un patronato, y le dije, tenemos esta situación. La única manera de salvar a la chava es sacándola, de inmediato, bajo las condiciones que sean, porque tenemos un sistema pulero contra nosotros en este momento a través de ella. Entonces, bueno, pues empezamos con todo este movimiento, no nos alcanza el tiempo, y entonces tenemos que esperar al otro día, primera hora. Y a primera hora, la abogada me dice, Manuel, ¿tienes ya todo? Le digo, sí. Nos presentamos con ese todo, y me dice, mira, tengo que decirte algo grave. No pudimos hacerlo más rápido, y anoche la violaron, ahí adentro. Entonces, sacamos a la chava. Y la chava estuvo en esa condición, con una monja amorosa, y una familia natural amorosa. Lo que ella vivió a los 14 años, le cambió la vida. La injusticia que hay dentro de esa secta tan grande que es la iglesia católica es tremenda. Ya no sabemos dónde está. Ella salió de ahí, se fue a casa de la maestra, y huyó. Entonces, eso pasa dentro de esta iglesia que se cree muy santa, y con estas familias naturales que se creen muy buenas, y en realidad hacen mucho daño. Yo quiero decirles que fue tremendo eso que pasó, por eso yo no le creo nada a estos mequetrefes de la iglesia católica que se paran y se creen buenos, no les creo nada. Ese es un caso de muchos que hay, muchísimos que hay. Toda condición de aprovechamiento de un ser humano por parte de alguien que tiene una cuestión de un rango eclesiástico, teológico, ¿no? Absolutamente toda acción es un abuso. No importa si la persona tiene 10 años, 5 años, o 25 años, o 30 años, es igual de abusada una chavita de 5 que una señora de 50 a la cual explotan para sacarle dinero. Es igual el abuso y pasa mucho. Los curas y las monjas en gran parte hacen eso. Hay gente buena, como en todos lados, pero hay una estructura que hace el mal. Hay un chorro de chavos que llegan a los seminarios sabiendo que van a tener sexos sin problema, que los van a proteger y que van a hacer dinero. Esa es la realidad de la mayor secta que existe en el mundo y que convoca el 24 de septiembre a una manifestación en la ciudad de México. Yo a la Iglesia Católica, a Norberto Rivera, al Papa Francisco, a todas estas estructuras terriblemente asquerosas, les digo que ya no les creemos y todos los intentos que hagan por seguir sembrando odio no van a prosperar. Yo sigo pensando en aquella muchacha que seguramente hoy es una mujer y que se abrió paso como pudo en la vida, en que llegamos tarde, no pudimos rescatarla a tiempo, pero al final sí la sacamos donde tenía que salir, que era estar en manos de una cofradía de abusivos y de insolentes, de groseros, de corruptos, de asesinos, porque es una iglesia genocida y de violadores. Y bueno, si llegas a ver este mensaje, todo me acuerdo de ti y pues ahí estamos y espero que te vaya bien. Y desde acá decimos, desde el hijo del rayo, que la lucha sigue y que vamos a ganar, porque el mal no va a lograr imponerse.